En este reportaje les mostramos uno de los mayores decomisos de droga que se ha logrado en los últimos tiempos. Un trabajo además que fue en colaboración de países porque una buena parte de droga se había decomisado en Bolivia y desde Bolivia avisaron al Perú que había un cargamento que había llegado hasta aquí. Más de 7 toneladas de cocaína camufladas en maderas de parqué para supuestamente hacer pisos. El reportaje es de Julio Chiquitaype. Este hombre que sube las escaleras es un experto antidrogas de la policía y está por ingresar al corazón de la lucha antinarcóticos. El laboratorio donde se descubren los más impensados escondites, donde los narcotraficantes camuflan la cocaína para poder burlar a las autoridades. Esta semana este sofisticado laboratorio fue clave para descubrir un cargamento de nada menos que 7 toneladas de cocaína de alta pureza. Como vemos es una baldosa de madera con un soporte sintético parecido al parquet que está en muchas de nuestras casas. En el piso es en realidad la nueva modalidad utilizada por esos traficantes para enviar cocaína a Países Bajos. Esta plancha que está aquí de color negro en realidad contiene cloridato de cocaína. Como se puede apreciar nos da una coloración azul turquesa. Esto quiere decir que estamos frente a cocaína, dado que el reactivo, el contacto con la muestra nos da un azul turquesa. En lo que es los puertos es la más grande de la historia de Perú, que se ha logrado decomisar esta gran cantidad de drogas. En estos momentos apreciamos cómo se encuentran ubicadas las muestras realizadas el día 26 de enero del 2024. Una incautación sin precedentes ocurrida en el Callao, que según la dirección antidrogas podría llegar a venderse hasta en 400 millones de dólares si llegaba a su destino en el puerto de Amberes en Bélgica. Nosotros habíamos valorizado un aproximado de 400 millones de dólares la cantidad encontrada acá en Perú. Lógicamente que en Bolivia fue un poco más, estaríamos hablando de unos 900 o 1000 millones de dólares. Justamente, esta historia comenzó a escribirse a más de 3.735 metros sobre el nivel del mar. El pasado 26 de diciembre en Bolivia, ese día en la ciudad de Oruro, se realizó la incautación más grande de cocaína en la historia de ese país. Hemos logrado secuestrar al narcotráfico un total de 8 toneladas con 776 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Sin embargo, no queremos entorpecer la investigación. La ilegal carga iba camuflada en dos de seis contenedores. Debían salir de Bolivia en diciembre pasado con destino al puerto de Amberes en Bélgica. Era una carga que tenía en su interior toneladas de baldosas de madera Curupau y Tajivo, elaboradas por la empresa boliviana industrial Maexa SRL. Una empresa reconocida en el mercado boliviano y que contaba con el llamado Canal Verde, lo que les permitía que sus exportaciones no estén sujetas a inspecciones. Ha sido creada en la gestión 2007 dentro del territorio nacional y ha realizado una serie de exportaciones en estos más de 10 años, realizando exportaciones a Bosnia, Alemania, a China, a Francia, Alemania y así también a Bélgica. De estas exportaciones, seis exportaciones se realizaron en la gestión 2023. Además de las 8.7 toneladas de alcaloide de cocaína, camuflados en este material sintético poroso de color negro que venía adherido a las baldosas de madera, el operativo permitió detener a personajes claves en esta trama criminal, el dueño de la empresa, el dueño de la carga y, sobre todo, al químico colombiano, encargado de camuflar la cocaína hasta hacerla indetectable. El dueño o el propietario de la empresa Maexa SRL sería el señor Daniel León Janco de la Cruz, que va a dar un paso al frente que ya cuenta con una detención preventiva de 120 días. Y la otra persona que estamos exhibiendo sería el señor Alex Pedraza Ferrufino, propietario de la mercadería de exportación de madera. Finalmente, la última persona que queremos presentar sería el señor Armando Gutiérrez Aguirre, un sujeto de nacionalidad colombiana que sería el responsable de la exportación de estas sustancias controladas hacia los países europeos. Este sujeto es ingeniero biomédico y cuenta con especialidades en resinas y él sería el responsable de enmascarar las maderas, tanto de Tajivo como de Cuburupau, con las sustancias controladas. Ha cambiado de coloración a un azul turquésico. Tras este hallazgo en Bolivia, se supo que otros tres contenedores ya iban camino a nuestro país, como lugar de paso hacia Europa. Eso encendió todas las alertas en Ladirandro y Aduanas. A Perú llegan tres contenedores. De esos tres contenedores, uno se ha encontrado contaminado. Fue un trabajo bien complicado, porque estaba esta sustancia tóxica, se encontraba adherida en unas baldosas de madera, especie curapau, de tal manera que a simple vista no era detectable. Pero gracias a la cuestión preliminar y al uso de nuestros canes, hemos podido tener un pequeño detalle que para nosotros es valioso, que el perro toma la posición de sentado. Se decidió abrir el contenedor. Y vaya sorpresa que se llevaron los agentes. Las baldosas de madera eran idénticas a las incautadas en Bolivia en diciembre pasado. Se realizó la prueba de campo, pero en un primer momento dio negativo para cocaína. Las pruebas preliminares de las pesquisas nos daban un resultado certero. Ante ello nos llaman a nosotros como peritos químicos forenses, al cual nosotros damos el soporte técnico-científico. La forma original está característica, una baldosa que está conformada por madera y ha adherido a un soporte sintético, como se puede ver, compactado de color negro. El trabajo en el laboratorio de criminalística de la Dirandro fue vital. El mayor Oblitas, con más de ocho años de servicio como químico forense, fue el encargado de confirmar que la sustancia sintética adherida a la madera estaba compuesta con alcaloide de cocaína. Esto ya está triturado, ¿no mayor? Está triturado, sí. ¿Qué sigue, por favor? Es que se tritura, se hace una extracción ácido básica, la cual lo tengo acá, para posteriormente extraerlo con un solvente orgánico fue lo que es el alcaloide de cocaína, ¿no? Como se puede apreciar, nos da una coloración azul turquesa, ¿no? Eso quiere decir que estamos frente a cocaína, dado que el reactivo, el contacto con la muestra nos da un azul turquesa, ¿no? El lugar del millonario hallazgo de la cocaína fue nuevamente el puerto manejado por la empresa APM Terminals, que diariamente recibe a cientos de contenedores con destino a Estados Unidos, China y Europa. Fueron más de ocho días de arduo trabajo en los que los agentes del adirandro y de aduanas tuvieron que retirar la sustancia sintética oscura de cada una de las baldosas de madera. La mercancía declarada por la empresa exportadora corresponde a baldosas de madera colpado. En la zona de aforo del terminal portuario APM Terminals vemos posicionada la mercancía de exportación declarada como baldosas. Luego de separar la sustancia sintética se empacó en bolsas de polietileno para ser trasladadas a la dirección antidrogas. En total, se logró incautar más de siete toneladas de alcaloide de cocaína. El ilegal cargamento fue presentado esta semana en conferencia de prensa. El hallazgo denotado en diciembre del año pasado en Bolivia arrojó una serie de información y datos que fuimos procesando y nos permitió identificar transbordos en el Callao con alto riesgo para ti. Mientras tanto, en Bolivia las más de ocho toneladas de baldosas contaminadas con alcaloide de cocaína fueron quemadas en su totalidad. El mayor cargamento de cocaína interceptado en la historia de Bolivia y en nuestro país el mayor incautado en uno de nuestros puertos describen el duro golpe a la firma detrás de este millonario cargamento. Una sofisticada modalidad que en un primer momento no fue detectada pero que gracias al trabajo de los expertos de laboratorio antidrogas de la policía terminó finalmente por ser descubierta. El narcotráfico le hace muchísimo daño a todos los países por los que pasa corrompe las autoridades destruye el sistema de justicia además del daño que hace la droga en las personas que la consumen. Hay que felicitar el trabajo de las personas que estuvieron involucradas en este operativo. Gracias por ver el video.